Bueno, es conocimiento público el hallazgo de una parte de un cuerpo que es la cabeza. No podríamos hablar solo de cráneo porque tiene todavía tejidos desde una cabeza con su espacio de putrefacción que se aproxima pasado un mes, versión que dicen los galenos de eso. La Policía Nacional hizo lo que le compete hacer dentro de nuestras funciones específicas. Puso en consideración de la señora fiscal a las personas que tenían la evidencia y continúan, de hecho continúan las investigaciones. Pero entiendo que la señora fiscal emitió el criterio de que no tiene los elementos suficientes y estas personas están en libertad. Era una pareja, una chica y una persona responsable, quien se hacía responsable del cartón en donde estaba esta cabeza. Y dos personas más que eran en este caso las supuestas compradoras que alertaron esta actividad. Entonces entiendo que las investigaciones preliminares indicaban cómo venía de macas. Presumiblemente el resto del cuerpo estaba en macas. Diligencias que se tendrán que evacuar con el criterio de la señora fiscal, que es la que tiene que llevar la investigación de este caso para que nos indique cuáles son las otras actividades que tendrá que hacer policía para poder sustentar este esclarecimiento de a quién pertenece ese cuerpo, si fue en realidad un acto violento o si de pronto fue una profanación de tumba. No podemos adelantarnos criterios hasta no evacuar este tipo de diligencias. Pero sería pertinente que le consulten a la autoridad cuál es el direccionamiento que le va a dar a este caso. ¿Las investigaciones de cuál fue el proceso que habría pasado? ¿Las evidencias palpables de ese momento fueron que se estaba dando una aparente negociación a través de redes sociales y eso alertó a alguien a la Policía Nacional y la Policía lo que hizo es plasmar sus equipos para evidenciar esto y obviamente se encontró que era certero eso y se encontró la cabeza, se encontró a las personas con la cabeza, estuvieron los supuestos compradores y hasta ahí llegamos. No podemos adelantar más diligencias mientras la señora fiscal no delegue o disponga ciertas acciones que la policía tenga que realizarles. Gracias.